Les traje una nota donde se va a formar mañana a las 11 de la mañana en la Policlínica, una reunión con personas que están a cargo de la Intendencia y con el apoyo de la Fomento Rural desde esta sesión y los vecinos por la inquietud de la mejora del alumbrado público y los puentes que han habido accidentes y han muerto personas y accidentes en cantidad y después por la nueva ruta que hicieron no tenemos visión cuando se va del centro hacia la campaña. Bueno, los caminos están bastante feos y los días de lluvia, los niños y los docentes no pueden concurrir la mayoría de las veces a la escuela porque el paso mojabó crece, no solo que me hace daño a mí que me entra un metro de agua dentro de la casa, sino que no permite a los vecinos acceder a sus hogares y mucho menos a los niños escolares. Pero si da la casualidad cuando salen a la una o a las tres de la tarde, que esté lloviendo, se complica todo. Entonces esta es nuestra inquietud y convocamos a los vecinos que concurran a las 11 de la mañana en la Fomento, que entre todos podemos hacer fuerza y bueno, con la idea de que no estamos pidiendo nada que no sea necesario, estamos pidiendo algo que está dentro de la lógica, entre las obligaciones y las inquietudes y las necesidades. Así que por acá viene la cosa, Ulises. Porque vamos a repasar que en uno de los puentes pasando el Villavista ya se verificaron siniestros de tránsito y algunos fatales. Sí, sí, hay dos muertes, dos amigos, dos vecinos de la zona, tanto La Ronda como Hernández, dos muchachos de la zona, totalmente de la zona. Los pobres lamentablemente fallecieron así. Después una señora que hoy es muerta, también un accidente que quedó en Valle para toda la vida, Doña Ramona, la señora de Don Día. También tuvo un accidente por la falta de las barandas. Hemos reclamado eso, el alumbrado público hemos reclamado. Está hasta el Villavista, pero pienso que todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. Entonces, está bueno que hay camiones que trabajan y nosotros quedamos contentos que la zona evolucione y que haya gente trabajando. Y no estamos en contra de eso. Pero si la calle es angosta, entonces como que complica bastante también. Claro, el tránsito de los camiones, además que la calle es angosta por el tema del tránsito, son uno de los principales protagonistas porque ahora la calle está así, en mal estado. Claro, destroza bastante. No estamos en contra de que no trabaja. Porque no fue hecha para tránsito pesado, hay que repasarlo así, ¿no? Bueno, yo sobre eso no tengo experiencia, pero pienso que no fue hecha. Con un camino tipo camino vecinal para pasar en una bicicleta, un auto, una moto y alguna camioneta ahí con 2.000 kilos, 3.000 kilos quizás. Pero ahí van camiones de 30.000 kilos, 35, más de carga, ¿no? Y más el peso de los camiones, ¿no? Y las maquinarias. Nosotros no buscamos que eso no transite, que ojalá que transite y que haya más fábrica y más movimiento en la zona porque es la manera de evolucionar. Lo que buscamos sí es una mejora. Ensanchar las calles si es posible, mejorar el alumbrado y mejorar los acanterillados y los puentes. Porque vamos a repasar también que hasta la aldea asiste mucha gente en bicicleta y es por eso que está bueno que se arregle el tema del alumbrado para mucha gente que regresa a sus hogares en la tardecita. Claro, somos gente carente de dinero, la mayoría viajamos en bicicleta en una motito a veces que no está con... Porque si salimos del centro y el camino está feo, se nos rompen las luces, tenemos que ir en el oscuro, realmente. Andamos todos por lo general con la linterna por las cosas que nos pasan y lo alumbramos entre vecinos porque ahí es solidaria la zona. Pero significa esto de que nosotros no podemos esperar más tiempo porque ya hemos hecho varias solicitudes. Y es el momento y la necesidad que vienen los niños ahora que van a regresar a la escuela que también... Lo más peligroso que tenemos en este momento es la ruta nueva. Lo que sale de la 31 a la 26, no tiene... Yendo del centro hacia afuera no hay visión para ningún lado. No se puede ver, ni en camión, ni en moto, ni en camioneta, ni nada. Durante el día, porque en la noche hay reflejos de luces que pueden mejorar un poco, ¿no? Pero es peligroso, totalmente peligroso. Y luego... Bien, Robla, vamos a repasar la invitación. ¿Será este viernes, hora 11, en qué lugar? En la policlínica. En la policlínica allí donde está el tránsito de la ruta nueva. Una cuadra para abajo. Viene en frente a la nación de Godoy. Ahí está la policlínica. Y bueno, tenemos el agradecimiento también de Erika Pintado, que siempre es una de las vecinas que nos toma la presión y que siempre está con la atención de ella. Y va a ser la persona que va a estar ahí abriendo tempranito y ya cortó el pasto la pobre hoy. Y dejando todo en orden para recibir las autoridades y los vecinos. Así que los esperamos a todos. Les agradecemos la nota y un millón de gracias por todo. Ojalá que podamos salir adelante con estas inquietudes.